lo que viene con este con este coso para limpiar una una telita y hay este cosa también con dibujitos y cosas así y aquí está lo bueno tiene de aluminio si es de aluminio yo pensé que yo pensé que no si se ve que está fuerte la la succión y esta cosa está esta huella se siente se siente fuerte y bueno tiene aquí su cuerda de tres cuartos y también viene con su tornillito ese de por sí lo debe traer y también tiene esto para poder quitar para poder quitar este que para poder quitar este y poner este para la cámara entonces el que vamos a ocupar es este ese es para otro tipo de monturas entonces este va en la parte de aquí de la de la gopro así que pues vamos a probarlo así que pues vamos a probarlo